Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana. Hay información importante en Europa también, cómo están las cosas con los casos de COVID-19 en China y las restricciones. Adelante, Manuel. Bienvenido. Buenos días, Manuel. Adelante. Sí, buenos días. Los oigo muy lejos. Estamos un poquito lejos. A ver, vamos a hacer el ajuste, si te parece. Hacemos un ajuste en el audio nada más, por favor, para que Manuel nos pueda escuchar bien. Estábamos dándole la bienvenida a su sección, como todos los días a esta hora. Aquí está, ya mejor. Ya nos escuchas mejor. Adelante, Manuel. Bienvenido de nuevo. Tania, buenos días. Bueno, primero, el precio se deprecia. Está cotizando sobre niveles de 19.71. Son casi 40 centavos más que el cierre del viernes. Y la razón es que el dato del empleo sigue en la mente de los operadores. Fue demasiado bueno. Y esto quiere decir que pueden venir nuevos incrementos en la tasa de interés en dólares. Y esto es lo que ha presionado al peso mexicano. En otras noticias, se llevó a cabo la reunión de la OPEP el fin de semana y mantuvieron sin cambio los niveles de producción. Y una buena noticia es que China suavizó un poco sus reglas del COVID-0. En Europa, realmente se reunieron las autoridades de la Eurozona para ponerle límites al precio del petróleo ruso. Vamos a ver esto cómo funciona y si es que funciona. Y bueno, en contra de ello, ¿qué es lo que va a hacer Rusia al respecto? La actividad económica en la Eurozona muestra cierta debilidad de estar muy cerca de entrar en recesión. O sea que vamos a tener un día hoy de apretora difícil en los mercados. En Asia suben. Sin embargo, están a la baja en Europa y en Estados Unidos como ves en los indicadores que te enviamos. Bueno, pues ahí está, es lo más relevante, comenzando la semana en cuanto a los mercados. Manuel, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un abrazo. Igualmente y buen día. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!